Voy a enseñarte un poder que desconoces ¿Estás sintiendo eso? Ya me reconoces Estoy acá y te voy a aniquilar, esta baliza no la vas a asimilar ¿Crees que tu poder te hace especial? Yo me río de tu fuerza, eso sí que es normal Voy a decirte una cosa, ve de a tu casa ya, porque esta pelea yo la voy a ganar El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente Eres un insecto y tienes que aceptarlo, todo eso tendrás que pagarlo Claro que eres débil y no lo digo en vano, no, 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 no El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente El universo está siendo consciente, el poder de reposar el ambiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!